Los 10 mandamientos maradonianos 1. Harás con tu vida lo que quieras sin dañar a nadie 2. Serás siempre tú mismo, auténtico 3. Recordarás tus orígenes aun cuando llegues muy alto 4. Te levantarás más fuerte sin importar cuántas veces te tiran 5. Amarás al fútbol como a ti mismo 6. Respetarás y honrarás a tu madre y a tu padre 7. Tu familia siempre será lo más importante 8. Tenga un sueño y trabaja duro para lograrlo 9. La pelota no se mancha 10. Difundirás la obra de Diego en todo el mundo Inevitable pensar lo llamativo que resulta cómo esta iglesia maradoniana se instaura en el Estado Mexicano que cuenta con más iglesias católicas pero en este caso dedicada a un ex futbolista al que denominan el Dios a Maradona El que es el amante del fútbol que pueda venir y somos tan abiertos que aceptamos hasta los hinchas de la América con eso te digo todo Es la primera iglesia maradoniana en México y la segunda en el mundo la primera obviamente en Argentina la instaló un comerciante restaurantero argentino que vive desde hace años en Cholula, Puebla y en su momento cuando estuvo Maradona en México pues yo le dije, tengo ganas de hacer la iglesia maradoniana y él me comentó, pues si la vas a hacer, hazla, ¿no? ya te tardaste En las paredes se destaca la historia de imágenes de quien consideran un Dios Maradona como desde sus primeros años de vida cuando era un niño, cuando integró el equipo de Cebollitas poco a poco, como se fue convirtiendo en un futbolista profesional hasta llegar a esta otra parte en donde se cuenta con algunas de las fotografías en las distintas etapas como jugador profesional y también algunas de las fotografías más emblemáticas con diferentes personajes a nivel mundial con Fidel Castro con Lionel Messi y con el Papa Francisco Tenemos réplicas de la Copa del Mundo que de la casualidad que terminó siendo pariente el que hizo la réplica del Mundial 86 esa es de bronce, tiene el peso original y esta es bañada en oro, tiene otro peso esto es un busto de un artista que lo hacen con láser Aunque por ahora es considerada una parodia está en trámite de registro como religión ante el gobierno para oficiar misas, bodas y hasta bautizos Realmente si quería hacerlo como Maradona era que era una persona totalmente diferente le tenía que poner iglesia Tenemos una lista para bautizar el casamiento estamos haciendo todo el proceso para poderlo hacer La iglesia en sí necesita registros se han hecho todos los papeles de ayuntamiento y todo eso La idea la pensó por años y ejecutarla le llevó ocho meses fue un gusto que se quiso dar y compartirlo con otros amantes del fútbol No nos importa el dinero no queremos diezmo, no queremos limosna con el lugar de más iglesias de América y la gente ha sido una aceptación total En la iglesia se cuenta con sillas para que los maradonianos puedan sentarse y algo que llama mucho la atención es como las tienen adornadas con diferentes camisas de fútbol o remeras como le llaman en Argentina de futbolistas tanto de Argentina, de México como de otros países Abren de una de la tarde a ocho de la noche todos los días excepto los lunes Además de convivir en torno al fútbol y a Maradona el propósito de esta iglesia es ayudar a los que menos tienen Estos son los víveres que están trayendo la gente que es pañal, aceite, frijol que es lo que se dona también la gente va a acompañarnos para seguir donando las cosas O sea, todo el que venga puede traer víveres Puede traer víveres Ese es el fin de esto, ayudar a la gente Marcelo explicó por qué Maradona es el dios de esta iglesia Antes de Maradona era San Martín o era Evita para mucha gente Maradona nos dio el hecho de ser argentino de darnos esa identidad que nos faltaba nos dio ese creernos algo Dicen que cada quien tiene derecho a creer en lo que quiera Y los maradonianos decidieron creer en el llamado pelusa ¿Y tú? ¿Visitarías esta iglesia? Déjanos tu comentario en esta publicación Y si te gustó el video, compártelo en tus redes sociales Con producción de Alejandro Guerra Imágenes de Roberto Amezcua y Alejandro Aguilar Y edición de Itzel Robles Para Badabun, José Ibarra Siempre en la noticia El primer sueño es jugar en el mundial Y el segundo es salir campeón